No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Okay, are you satisfied now? No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. no lo que tiene que darme un poco de que no se puede que si te que hay que hacer que usted no se que confio si es pero en un poco de días no me gusta de mi alma a la no lo que te daré un tiempo que que si ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que me llega a la tristeza? ¿O qué es lo que me gusta a la tristeza? ¿Qué es lo que me gusta a la tristeza? Si, si ella quiere a la tristeza, nos debería de dejar a la tristeza. ¿Estás feliz de que Lolo se haya perdido por el amor de Lolo? Pero con Lolo, ¿cómo pensó con Lolo? Lolo, Lolo se ha perdido a Lolo con Lolo. No se puede perdido a alguien con alguien. El maldito de otro hombre, es necesario para que el maldito. Esto es una buena cosa. Lolo quiere Ashoque. Ashoque es un buen hombre. Así dependable. Él mantiene a Lolo. Lolo tiene mejor para Ashoque. Lolo, no se puede. Ahora, cuando se está feliz, se deberá estar feliz. Lolo es nuestra madre. Lolo, Lolo. 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 Y mi mamá se ha convertido a todos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pradipa, por favor. Vamos a hablar con nosotros. Uncle, ¿Has preguntado algo con Dr. Patil? No me will. Así que yo quiero ir con ellos. Entonces, nuestra familia es doctor. Pero que si nos está en la vida, me lo voy a ver. Pero que me va a hablar así. Si, ¿verdad? Pero los niños son will, así lo dirían. ¿Quién es el doctor? Tú o me? Pradipa, salve a casa. Y si, te ha dicho. Cuando los niños sonidos, cuando llegan los niños y están en la vida, luego me lo entiendo. Todos los niños son igual. Cuando los niños son grandes, es un buen día ¿Qué significa que se ha pensado en su esposo? Si, lo que vean, es mi preocupación de la gente. ¿Por qué no se piensan sobre Lolo? La primera vez en su vida, la primera vez que ella realmente quiere. Y si no se encontrará, ¿qué hará? Ella se despedirá. La primera vez que ella se encontrará muy difícil. ¿Qué es lo que me ha dado a mi hijo? ¿Puedo dar a mi hijo? No es lo que me ha dado a mi hijo ¿Qué es lo que me ha dado a mi hijo? ¿Hola, Lolo? ¿Cómo estás? ¿Me está bien, doctor? ¿Puedo ir a mi casa? ¿Qué es lo que te ha llevado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.